Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Inés García Pimentel y soy alumna de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo de la Facultad de Arquitectura. Voy a presentar mi trabajo final que se llama Arquitectos Famosos. En mi caso se llama Cristian de Portsa Park. El arquitecto Cristian de Portsa Park siempre consideró un edificio como parte de todo, una pieza que crea una acción colectiva en la ciudad. Cristian de Portsa Park. Introducción. En este presente ensayo hablaremos de la vida y obra del reconocido arquitecto Cristian de Portsa Park, así como lo que caracterizó obras a fondo, etc. Cristian de Portsa Park. La obra arquitectónica de Cristian de Portsa Park está expandida en casi proyectos de varios estilos hace que fluyan en sus obras. Líneas perfectas tanto onduladas como rectas que le dan a sus trabajos un carácter personal y único. Un toque magistral de autenticidad que le distingue porque escapa de lo tradicional y establecido por la academia. Índice. 1. Presentación. 2. Portada. 3. Introducción. 4. Índice. 5. Datos relevantes. 5.1. Origen. 5.2. Estudio. 5.3. Premios. 6. Principales obras arquitectónicas. 7. Características de sus obras. Analizar una obra a fondo. 8. Características del arquitecto. 9. Procesos de diseño. 10. Conclusión. 11. Fuentes de información. Datos relevantes. En 1994, con 50 años, Cristian de Portsa Park fue el primer arquitecto francés premiado con el prestigioso premio Rickster. En sus obras concede una gran importancia a la interacción entre espacio urbano y ser humano. Entre las primeras obras que le valieron la fama internacional fueron Hood Forms en 1979 de París y Ciudad de la Música en 1995. Ports Park abrió su despacho en 1970. La torre está inspirada en la Torre de Babel y es una construcción monumental en un cruce de calles donde cumple con una función de centro visual en todas las direcciones. Origen. Su nombre de nacimiento es Cristian Urboi de Ponsa Park. Nació el 5 de mayo de 1944, 76 años. Es de nacionalidad francés. Nació en Casa Blanca en el Protectorado Francés de Marruecos. A los pocos meses de nacer, su familia regresó a Francia y se instaló en Marsella. Estudios. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y más adelante en Nueva York. En 1980, fundó su estudio, el Atelier Christian de Ponsa Park. En 1990, la 169, Ponsa Park obtuvo su graduación. Premios. Christian de Ponsa Park ha sido elegido ganador del Premio Imperial de Japón 2018. Conocido también como Premio Imperiale, uno de los más prestigiosos del mundo. Otorgado por la Asociación de Arte de Japón, el galardón ha otorgado al francés por su estilo. Arquitectónico, imaginativo. Conocido por sus características distintivas, tales como diseños audaces, un enfoque artístico y la creatividad que proviene de su trabajo como pintor de acuarela. Christian de Ponsa Park ganó reconocimiento mundial cuando a comienzos de los años 90 ganó el concurso de diseño de la Ciudad de la Música en París. El complejo musical marcó un cambio significativo en el ámbito de la arquitectura pública francesa de la época, dejando de lado el clásico academicismo francés. de Ponsa Park recibió un premio Pixar en 1994, siendo como descrito por el jurado como un talentoso compositor que usa el espacio, la estructura, la textura, la forma, la luz y el color, todo bajo la forma de su visión personal. Esta arquitectura reinventada no importa cuán idiosincrática y original. Obras Una de las obras es Wéneri Cheval Black. Los propietarios de Chetau Cheval Black, Bernatón Albert Fer, encargaron la construcción de una nueva bodega para aumentar su producción. La estructura cuenta con cabas, un cubier con 52 contenedores, oficinas, un salón de degustación, talleres y más. El proyecto tiene como objetivo unificar el exterior con el interior, para facilitar la entrada de luz y ventilación natural y así optimizar los icónicos procesos de elaboración del vino francés. La siguiente obra es Juan Tutisever, New York. Gary Bernat, presidente de Estel de Valomet, encargó esta torre en el 2005. Después de un proceso de meticulosa planificación, su construcción comenzó en el 2009, justo después de la crisis económica del 2008. La torre de 75 pisos está orientada hacia el Central Park y alberga el Park Art Hotel, además de apartamentos de lujo. La fachada azul sobresale en el panorama urbano de la ciudad de New York, con sus paneles de vidrio destellantes que contrastan en dos colores. El arquitecto danés Thomas Juhl Hansel estuvo a cargo del diseño interior. El atelier hizo entrega de este tributo a Dior en el 2015. Fue encargado por el empresario francés Bernard Arnault para exponer todo lo que representa la casa de diseño. El edificio, en toda su blanca gloria y sutil asimetría, se eleva hacia el cielo en medio de la avenida Apokyu, en el Kemen Enzu, el hogar de las boutiques de diseñador. Sus líneas fluidas simbolizan la elegancia de las piezas de alta costura. Sujou Cultural Center, este edificio, aparte del plan maestro Huyang Lake Fromm, una serie de proyectos por parte de la ciudad de Sujou, que cubre más de 100.000 metros cuadrados. El complejo está compuesto por un centro de exposición, una ópera, un museo, un centro de conferencias, restaurantes, cines y más. Su forma dual aluda a la filosofía china del ying y el yang, con un diseño curvo de tiras metálicas que reflejan el agua que rodea la estructura. Este es uno de los proyectos en curso de Porsal Pak y se completó en el 2019. Cazarts, una vez completado, Cazarts será el teatro más grande de África que complementará y revitalizará la Plaza Mohammed V en Casa Blanca, combinando la arquitectura tradicional y contemporánea a la perfección. El proyecto compitió contra nombres prestigiosos como Saha Hadid, Frank Henry y Rem Goldas para ser nombrado como ganador. La estructura es simplemente blanca y abarca una superficie de 24.245 metros cuadrados. Museo Erje, uno de los proyectos más creativos de Ponser Park en el Museo Erje, que conmemora la vida y obra de George Remy, conocido como Erje y famoso por ser el creador del Tintín, una de las más influyentes aires europeas de las historietas del siglo XX. Torre Prisma, New York Ubicado en la esquina de Park Avenue y 28th Street, consta de dos partes principales completadas a cada lado de un pabellón vertical. El espacio, despejado entre la torre y sus edificios contiguos, atenúa el fenómeno de tragaluces. El tratamiento prismático de los volúmenes permite que la torre reciba la luz, mientras optimiza las perspectivas de las calles para vistas de larga distancia, respetando los retiros necesarios vis-a-vis la avenida. Isi, Le Mouli, Nole, Miss, Francia La construcción de Peri V existe desde finales de los años 80. Es una gran masa, bastante rígida y oscura, que debe abrirse. Una gran rehabilitación que tiene lugar en la recalificación de la entrada a la ciudad de Isi, Le Mouli, Nole. La fachada consiste en un conjunto de persianas en movimiento, una cuestión de ritmos y variaciones de colores, opacidad y ocultación. Características de sus obras Analizar una obra a fondo Pilar Mónica de Luxemburgo Arquitecto Christian Pousser Park Arquitecto asociado Christian Power Associates Ingeniero estructural Yen Yacoy y Juelvin Yofol Ingeniero acústico Albert Yangenchu Jean-Paul Lamoros Yerof Falala Ingeniero eléctrico Felgen Associates Ministerio de Obras Públicas Del Grande Educado Luxemburgo Año de Construcción 2002-2005 Altura del piso 24.99 metros Ancho 109.73 metros Longitud 126.19 metros Un piso Aria Huella 20.000 metros cuadrados Plaza de Europea La meseta de King Greenwich Luxemburgo Construcción En 1997 El proyecto de Christian De Pousser Park Fue seleccionado Como finalista Del concurso internacional De arquitectura Lanzado por la administración De edificios públicos De Luxemburgo Ubicación El edificio de la filarmónica Está ubicado en el distrito europeo de la ciudad Europeo de la ciudad 1 Palace de Europea En 1499 Luxemburgo En la meseta de Greenwich Ocupa el centro de un sitio triangular Ruedado de oficinas Y edificios administrativos europeos Concepto Christian de Pousser Park Diseña la sala de conciertos De la filarmónica de Luxemburgo En forma de piscis El visitante ingresa A través de hileras De columnas angostas Y densas Como una sala Y póstila El vestíbulo También se remonta A la arquitectura clásica Con una forma de perístilo Y grandes escaleras Que conducen A la sala de conciertos Christian de Pousser Park Quería plantar Un anillo de árboles Que sería necesario cruzar Para ingresar Al complejo Dedicado a la música Alentando a los visitantes Al siguiente espacio Para plantar árboles Al arquitecto Se le ocurrió La idea De un vasto perístilo Compuesto por 827 líneas verticales Que constituyen Un vestíbulo Alrededor del gran auditorio Que aunque deja Filtrar la luz Permite al público Olvidar su entorno A no permitir A no permitir Una visión Despejada del mismo Espacios Fachada En los diseños De la fachada Ponsal Park Hace un uso inusual De las columnas Incorporando 823 U 827 Depende De Depende De cómo Los cuenten Ya que algunos No van del suelo Al techo Los llamativos Pilares de acero Blanco Están dispuestos En tres o cuatro Filias Que se enroscan Alrededor del edificio Y evocan Numerosas imágenes Para quienes La observan Vestíbulos Desde el vestíbulo Que recibe Durante el día La luz Que se filtra A través De las columnas Y que recuerda Un acantilado Con fallas Luminosas Se accede A tres auditorios Construidos Con la más Moderna Tecnología Para permitir Obtener Las mejores Cualidades Para los músicos Y para el público Una larga Pasarela Conduce A los balcones Y a las instalaciones Administrativas El gran auditorio Este es el más grande Con capacidad Para mil quinientos Espectadores Y con acceso Mediante rampas Escaleras Y aceras El tiempo De reverberación En su interior Es de Uno punto cinco A dos segundos La acústica De la sala Fue diseñada En torno Al concepto De una caja De zapatos Pudiéndose adaptar A diferentes demandas Musicales Con un reflector Acústico Ajustable Compuesto De tres partes El escenario Que dispone De veintiún Plataformas Modificables Permite Numerosas Configuraciones Para superar Las limitaciones De una habitación Rectangular Y con las condiciones Acústicas Óptimas Ocho torres De cajas Se ubican Alrededor De la sala De manera irregular Y contribuyen A una distribución Uniforme Del sonido Al igual Que en el teatro Shaspiriano El público Participa En el espectáculo Con un escenario Visible Desde todos Los lados Y un área De coro Que se puede adaptar A los asientos Adicionales Sala de música De cámara El music chamber hall Es un volumen Externo Con forma De pétalo Retorcido Para evitar Efecto De enfoque De sonido Y crear Un espacio Que se enrolla Alrededor Del edificio Central Zona De descubrimiento Situado En el sótano De la filarmónica El space De curve Destaca Por su equipamiento Técnico Y gran Versatibilidad Tiene Tiene 120 asientos Características Del arquitecto Fue distinguido Por su estilo Arquitectónico Imaginativo Conocido Por sus características Distintivas Tales Como Diseño Audaces Un diseño Audaces Un enfoque Artístico Y la creatividad Que proviene De su trabajo Como pintor De acuarela Se aprecia En el sello Característico De autenticidad Que brinda Su obra Y más allá De lo tradicional Es conocido Por su sentido De la línea En su visión Renovada De la estructura Urbana Que ha denominado La isla abierta Su trabajo Se centra En la investigación En planificación Urbana Y se centra En la calidad De los espacios De vida Colectivos E individuales Proceso Del diseño Un dibujo De proceso Subconsciente No se asocia Necesariamente Con pensar Y explicar De un proyecto A proyecto Siempre hay continuidad Siempre trae Algo nuevo Pienso En cosas Que interesan Continuamente Y cuando Trabajo En nuevos proyectos A menudo Me doy cuenta Que estoy resolviendo Un problema Que intenté resolver Cinco Diez años antes Ciertas ideas O relaciones Formales Surgen una Y otra vez Conclusión Me pareció Que es un arquitecto Sumamente ingenioso Y artístico Creo que es uno De los pocos Que tienen muy definido Su estilo Y concepto No le teme A los cambios Y cosas nuevas Por lo que observé Él hace arquitectura Estilos con objetos Tan simples Como líneas Que no lo veríamos Como hermoso Pero transforma Algo digno De apreciar En lo personal Me gustan mucho Sus edificios Son estructuras A las que a mí Me gustaría Un día llegar a ser Concluyo Con que es un arquitecto Muy talentoso Y exitoso A continuación León Con que es un arquitecto